Hola a todos, espero que estén muy bien. Nos reunimos hoy para hablar de mochilas, y más concretamente para las que pueden acompañarte en todos tus viajes por nuestro hermoso planeta. Pero antes no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y haz clic en la campana de notificación para no perderte de los próximos videos. Subamos a bordo y descubramos las 7 mejores mochilas de viaje de 2021. La marca Lumsang ofrece mochilas modernas e inteligentes. Sobria y elegante a la vez, la mochila Lumsang combinará con cualquier atuendo. En este caso, la mochila tiene un cargador inalámbrico y un banco de energía integrados directamente en su mochila. La funda de carga es inalámbrica, se ajusta a la correa y garantiza una carga fácil incluso cuando estás en movimiento. Pero Lumsang no se limita a cargar tu smartphone, también tiene un bolsillo especial para cargar los AirPods, y otro para el portátil o la tableta. La batería externa tiene 10.000 mAh y nunca te dejará corto de batería, ya que puede durar un día entero. Para que la mochila esté totalmente aprobada por la TSA, es posible retirar la batería y pulsar un botón para apagar todos los aparatos electrónicos de la mochila antes de pasar por la aduana. Dentro de la mochila también hay luces LED y en el compartimiento principal se pueden encender automáticamente cuando se abre la mochila. La aplicación móvil permite activar o desactivar esta opción, así como cambiar el color de la luz. La aplicación también permite comprobar que no falla nada. ¿Cómo se hace esto? Mediante el uso de sensores especiales y la creación de listas llamadas Must Have en su aplicación. Para comprobar que no le falta nada, solo tiene que pulsar el botón Comprobar elementos que faltan en la pantalla de inicio y la aplicación revisará su lista. Por supuesto, la seguridad también está en el punto de mira. Desde la aplicación puedes activar un modo seguro para ejecutar la función de antirrobo de tu mochila. Se te enviará una notificación si alguien intenta abrirla. También puede activar una potente alarma para disuadir los intentos de robo. Por si fuera poco, puedes rastrear tu mochila con un sistema GPS incorporado para encontrarla fácilmente. Por último, una tarjeta SIM integrada le permite acceder a Wi-Fi en cualquier parte del mundo sin coste adicional y sin necesidad de suscripción. ¡Wow! Todo está incluido directamente y te permite estar conectado en todo momento. La mochila de viaje Nomatic es una mochila perfecta para estancias de 3 a 7 días. Está fabricado con materiales de calidad y tiene cremalleras duraderas. También es resistente al agua. El sistema de correas patentado permite pasar rápidamente de una simple bolsa de deporte a una mochila de viaje. Incluye un compartimiento especialmente diseñado para mantener la ropa limpia separada de la sucia. Hay otro compartimiento para un par de zapatos, otro para tus aparatos electrónicos, incluido un ordenador de 15 pulgadas e incluso un bolsillo para botella de agua. La parte superior de la mochila tiene un bolsillo de fieltro para objetos más frágiles, como el smartphone o el reloj. Por último, en lo que respecta a durabilidad, la Nomatic bate todos los récords. Aunque está diseñado para viajes de negocios, también puede soportar un diluvio. De hecho, está cubierto casi por completo con un material impermeable que suele encontrarse en las bolsas de expedición. Sí, el material es impermeable, también puede soportar golpes, así que no tienes que preocuparte nada por el interior. La famosa marca Osprey ofrece el Porter 46. Es la mochila más grande considerada como equipaje de mano. Es elegante y práctica. Esta mochila es versátil e ideal para un viaje corto. Combina la sencillez de una mochila de mano con una comodidad de una bolsa de viaje. Uno de los grandes puntos fuertes de esta mochila es su construcción. Osprey ha decidido convertirla en una mochila ecológica y sostenible utilizando únicamente tejido reciclado y materiales de certificación Blue Sign. En el exterior hay unas cómodas y prácticas asas laterales acolchadas. El Porter también ofrece la posibilidad de guardar las correas de los hombros y de la cintura cuando no se utilizan, especialmente cuando se viaja en avión. Las cremalleras y las cebillas YKK son muy duraderas. Tanto el bolsillo principal como el del ordenador tienen cremalleras con cierre para una máxima seguridad. En la parte superior hay un bolsillo para los artículos de aseo. Pero también puedes meter el smartphone, la cartera o el pasaporte sin preocuparte. En la parte delantera de la bolsa hay dos bolsillos. El más grande de los dos está muy bien organizado y tiene una red con cremallera para separar los distintos objetos de viaje. La funda acolchada para el portátil se encuentra en la parte trasera de la mochila. Protege perfectamente tu bolsillo y permite un fácil acceso a él cuando tengas que pasar por la aduana. En el centro de la bolsa se encuentra un bolsillo más grande. La carcasa rectangular recuerda extrañamente a una maleta con ruedas. Las gruesas paredes acolchadas ofrecen una protección adicional para su equipo y su espalda. Por último, para mantener la ropa limpia alejada de la sucia, todos los bordes de este bolsillo están equipados con bolsillos de malla con cremallera. Refinada y acabada con cuero y tejido resistente, la mochila de Herschel es un modelo ideal para los amantes de la tecnología. Con tres compartimientos principales, ofrece mucho más espacio y almacenamiento para sus dispositivos y artículos de viaje. En la parte inferior de la mochila hay un compartimiento adicional que permite guardar un par de zapatos o tus cosas sucias. El bolsillo principal está equipado con una funda para un portátil de 15 milímetros. Acolchado y forrado con material de vellón, su dispositivo no se dañará. Este modelo también cuenta con un práctico lazo para sujetar la maleta con ruedas. Por último, alrededor de la mochila hay numerosos bolsillos pequeños ocultos para el pasaporte, el smartphone o los auriculares inalámbricos. La mochila PACT es el resultado de una colaboración con el gurú del equipamiento Chase Rips. Su estructura única ofrece dos compartimientos principales con cremallera, a la vez que te permiten tener acceso externo a todos tus objetos esenciales. En el interior de dos grandes compartimientos, una parte está oculta tras la malla y la otra tras un panel con cremallera. En medio está el bolsillo acolchado para el portátil. Todo está perfectamente pensado para adaptarse a la organización de cada uno. En la parte superior de la bolsa, un bolsillo totalmente impermeable permite introducir cualquier cosa que pueda gotear durante el viaje y mantener al resto del equipo protegido. En la parte trasera de la mochila hay un pequeño bolsillo de difícil acceso. El propósito de esto es mantener sus papeles y tarjetas de crédito lejos de los ladrones. El sistema de arnés de la mochila se ha inspirado de la comodidad de las mochilas de Tricking y está diseñado para proporcionarte un soporte de transporte para todas las tallas. La densidad de la espuma ha sido cuidadosamente probada para proporcionar la máxima transpirabilidad y comodidad. Por encima de los hombros se han incluido correas más resistentes para la distribución óptima del peso. Por último, en cuanto a la fabricación, el tejido exterior de la bolsa está hecho de un material sostenible, creado a partir de plástico reciclado de un solo uso. La mochila Navigator ha sido diseñada para ofrecer la máxima comodidad. Ofrece mucho espacio de almacenamiento y puede ampliarse hasta 32 o 41 litros. La extensión se vende por separado. En su interior cabe un equivalente a 5 días de ropa y un portátil de 17 pulgadas. La parte delantera está dedicada a la organización de tus aparatos electrónicos, con varios bolsillos de malla con cremallera, así como el otro bolsillo con seguridad RFID. Por último, la mochila Nomatic está fabricada con nylon balístico 840D y materiales impermeables para garantizar la seguridad de todo tu equipo. La mochila de viaje Inatec es un poco más compacta que sus competidores. Es perfecto para los viajeros de fin de semana o para los que viajan de poco peso. Y aunque sus dimensiones son menores, esto no impide que la calidad general sea excelente por un precio relativamente correcto. Esta mochila es extremadamente práctica y puede abrirse hasta 270 grados. Puedes guardar tu portátil de 15 pulgadas o una tableta. Los dos compartimientos principales son lo suficientemente grandes como para permitirte organizar tu equipo como lo desees. Además, los materiales utilizados en su fabricación lo hacen resistente a la abrasión e impermeable. No tendrás que preocuparte por los golpes o arañazos. Por último, cuenta con un bolsillo antirrobo para mantener tus papeles o tarjetas bancarias lejos de los ladrones. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no dudes en dejarnos tu like. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de los próximos videos. Eso es todo por mi parte. Nos vemos pronto para nuevos descubrimientos de alta tecnología. ¡Cuídense mucho! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!